hola y bienvenidos soy Otis Landerholm soy el abogado principal aquí en Landerholm immigration APC donde luchamos por su sueño americano y hoy quiero contestar la pregunta de si la ley de asilo está muerto y yo espero que no pero la verdad es que a veces yo me siento como que si está muerto todo el sistema de asilo y por qué lo digo y por qué hago esa pregunta porque mira bajo la administración de Trump hay el programa de MPP que es el Migrant Protection Protocol que es el programa de que todas las personas que están llegando a las puertas de entrada solicitando el asilo tienen que esperar en México para sus audiencias para sus citas en corte pero el problema es que durante el pandemia del coronavirus todas esas citas y todas esas audiencias han estado cancelados y cancelados y siempre tienen que regresar en el futuro y mientras hay miles de personas esperando sus citas en México en condiciones no agradables ok es súper súper feo súper fea la situación y mientras para las personas que están dentro de los Estados Unidos esperando sus casos de asilo o sea las demoras son enormes aún antes de la pandemia las demoras eran enormes y ahora pues cada vez más en la oficina de asilo aquí en San Francisco donde está mi oficina solo puede recibir unas dos o tres entrevistas cada día y pues no la lista de espera está cada vez más larga yo tengo clientes que sometimos sus casos antes de 2017 y seguimos esperando y esperando cuatro años parece que va a ser ya cinco años de esperas para recibir una entrevista en su caso de asilo ok así que pero y la administración de Trump ha puesto nuevas regulaciones en contra de asilo para hacerlo más difícil para ganar un permiso de trabajo para hacerlo más difícil para para someter y para calificar para el asilo pero hay esperanzas que vamos a tener una nueva administración y la administración de Biden ha dicho que va a cancelar las regulaciones de la administración de la administración de Trump y hay nuevas vacunas y hay esperanza de que va a terminar la pandemia del coronavirus así que hay esperanza de que en el futuro va a haber una vida nueva al proceso de asilo que van a estar con el poder de procesar nuevamente según lo que era siempre la ley a poder procesar bien los procesos y las solicitudes de asilo así que para mí si usted tiene miedo de persecución 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 de violencia de que van a matarle de que van a hacerle daño en su país tiene el derecho tiene la autorización legal de solicitar un asilo y mi mejor consejo es que si lo va a hacer que lo haga con ayuda profesional y que lo haga con personas que ya han ganado esos casos que son casos complicados porque aún en nuestra oficina y aún con profesionales en todo el país pues uno puede perder o sea no hay garantías aún con oficinas súper profesionales y sí la verdad es que en mi oficina tenemos un porcentaje de ganar casos súper alto pero aún así no es 100% así que no hay la forma de garantizar el asilo y cada caso es diferente y cada caso no es fácil siempre hay cosas que uno tiene que preparar tiene que presentar de una forma profesional y de una forma que realmente va a darle la mejor estrategia a largo plazo porque aún si niegan el caso en la oficina de asilo queremos tener el caso bien amparado para que si tiene que ir a corte pues ándale vamos a corte podemos echarle ganas ir a corte presentar bien el caso y cruzando dedos de que nos toque un juez bueno y podemos tener una respuesta mejor ante el corte así que en mi opinión el asilo no está muerto ha estado como descansando más que nada pero yo si tengo esperanzas y quiero que si usted quiere solicitar el asilo para pedir esta protección legal quiero que usted sigue con la esperanza de poder ganar su caso a largo plazo pero que entre el caso sabiendo que quiere hacer el trabajo lo más profesional posible para darle a usted los mejores chances posibles de ganar el caso al final de la lucha así que muchísimas gracias eso es todo para hoy soy Otis Landerholm Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano adiós bá, bá, bá